Voices Rains No se ve lo que hizo tanto que pase el tope y una cubre En donde sufrimiento solamente se derraba en páginas Caminando los laureles de la vida, tal cual Hattie Por mucho que grites... Ray Day 20 yís 6.000 No te salgo la too lady �rúnndote me Everybody's crazy Let me now, let me pee Creo no entender mi vocablo Poblo el inglés que jode Yo judo el inglés que hablo Sigan creyendo el socialismo Y adorando a Pablos Que nos es lo mismo que invites a que llegue solo el diablo Me puso sacrificados que no tienen crucifijo Y te lo juro por los hijos que no tengo Siento que canto muy mal Para todo lo que me chico Y sigo haciendo equilibrio en el bonito Me mantengo, si me dejaré tranquilo Es porque fijo Pero si te vendes conmigo, te lo juro que me vengo En España soy un morro En Caracas me dicen cinco Y si piensas tocar a los míos, llevas cinco por el pecho Si te digo, pa' que saludes a San Pedro Y con madera de cedro Te hago una cruz No quiero cadenas ni oro ni estar rodeado de fierro Quiero que uses tu cerebro y que te se lave en cruz Porque hay muchos más huevos que se pasaron de perros Se lavaron las manos y se encomendaron a Jesús Entonces si el cuerpo de tu madre entierro Ella paga por tus pecados O preferirías ser tú ¡Ey! En el chulama Por cierto que las obras me redoblan las manzanas Tu voz es que amas La maldición venezolana Que vuelve tu sangre fría y te deja la mente insana Y es que no existe marihuana suficiente Para calmar esta ansiedad que está latente No saben que esta maldad aunque la tengan de frente Que el afecto no te confunda si me ve el revolente Quieren doblar el infinito y les viene el gas Quieren controlar las manzanas es evidente Ya que el patrón es el patrón de esos que dicen ser diferentes La propaganda anda con un dibujo atrayente Después de darme tu voz y voy a controlar tu mente Pa' que vivas en el pasado donde he hecho pisado el presente Quiero atropellar a la barracha que digan de gente Quiero que el verso que escriba cada vez sea más potente Y un edén Se escucha el aullar de las lobas y no escobar Cuando digo que las pelucas no solo tienen escoba Alguien no se viste bien y está bien droga Todo esto viene en orden pero no es lógico Esto fue grabado en Madrid y lo que les acabo de cantar Y esto fue escrito en Madrid pero ya viviendo en Londres Se llama donde Muchas gracias a todos por el apoyo Esto también me pueden subir la mano Maldonado parque en la casa Una boya para Maldonado Pero que se escuche Maldonado es la persona que está organizando el evento señores Esto es eco, 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 ecosistema Están eligiendo la música No se preocupen, seguimos, seguimos Yo voy a animar un poco porque si no tú supitas Baja el nivel Vamos a vestirles Venga, pa'o Maldonado parque en la casa ¿Por qué no? ¿Por qué no? No soy bueno ni soy malo Vine a hacer lo necesario como eres Lleguen y porque me roben gasolina van a evitar que despegue Yo vi la luz y me aparto pa' que nos ciegue Primero que malditos necios Soy Cristo si me saludan como si vendo buenos precios Yo no soy político ni me perdí el colegio Les veo toda la envidia maquillada en el desprecio Sus buenos raperos que aprovechan su privilegio Amañan las batallas cometiendo sacrilegios Se hacen los jueces, fiscales y testigos Y si son tan malos porque a la final llegan sus amigos Ya te lo digo yo que a ti ahora sentimos ¿Tarás biológica o quizás sus padres son primo? Me gustaría mandarlos pa' la plaza de algún país latino Dejan el hijo de un y buscan trabajo en el chino Y sentir uno que con ganas Y lo mismo puede pasar con aquello que tú más amas Tengo solo dueño y ustedes que en grupos nos aman Deberían darme descanso que me lo tienen en llamas Por el jamás de los jamases Dejaré de ser lejado decir la verdad en mis frases Normal que no me quieran en su momento de disfraces Porque les reviento el show y me quieren pedir las fases ¿Creen que no conozco a los de su tipo? Venderían hasta sus padres juntos sufriendo mal de tipo Arran mierda a mi espalda inspirado por el peligro Porque no tiene nada pa' soltármelo en el micro Y no es mi intención llamar la atención Porque 60 lagas vengo crean que tienen un don Cuando amas el rap y la improvisación Lo dejas que por meritocracia lo dirige cualquier huevón Son más ropa que rima, más auto que autoestima Soy un auto en automático dirigiendo que lastima ¿Ustedes quieren mi mierda o se la agarran encima? Se ponen camisas de estupa y dicen que vienen de Lima Que triste por los que nos han acompañado Ya que a su lado hacen ver que no soy de su al lado Pero cuando en tu instancia los conservo hipnotizado Porque quieren ver masacre de este maldito malvado Se abrió las gajas de Pandora Y ahora, falsos dioses españoles a los que latinos ni imploran Tenga vivencias reales y códigos a ver si me moran Y no gasten horas en llamadas como unas señoras Se me olvidan que la moja necesita vivir en la mierda Y que por planta forma sufrense en abrir las piernas Me ven como competencia, quieren apagar mi esencia Yo vine a romper las normas y a denigrar su existencia Hay cosas porque la amo y de esta altura Mantén su juicio y me voy a hacer de sin pergüenzura Hacen negocios y de la cultura Volando hasta mis videos por exponer su basura Y normal, es el vuelo de mi historia quien la cuenta Pero yo no voy a tocar, soy en lo que vale revienta Ocupo todo mi tiempo en encender mi conciencia Para que su chimetín de verdura evita sentencia Siente que la compañía abrí, pero le quedas con mi tierra No se salga aquí escondiéndose a la sombra de la sierra Es un ataque quirúrgico que se calví la tierra Lo menos que quedan torres que me enfrentan a la guerra Y si es que me voy a otro plano Se van a acordar de mi cara cuando se muñen sus ramos Y si es que me voy a otro plano Vamos a ver que golpea, seguro nos encontramos Mientras la una de la mañana se desliza a las dos de la mañana Le escribo a mi trastorno como buena compañía Cómo odiarte tantos y las buenas melodías Quizás porque eres testigo de miedo sin pechonías Y si de mí dependiera de un tiro te mataría Escapar de tus manos es como abarcar lo mío A veces siento que me falta ese silencio, ese vacío Disociando imágenes de las que desconfío Quiero tu privilegio no vivir el desafío Si empiezo con un tema la mitad se vuelve un lío Debería dejar los forros pero corro y me lo lío Escuchando la mierda que te lanza todo el gentío Viene con sus dobles caras para quitarme lo mío En cuestión de segundos te odio sin ti confío Mas si sabes de historia de niñas violadas por tíos Vivo una montaña rusa en donde sufro y luego río Buscando la felicidad como corales en los ríos Si todo pronostica de por mí de este martirío Voy a llenar mis carencias viviendo miles de ríos Quise elaborar mi nombre y que nadie recuerde a milio Para que todos los tóxicos puedan mandarlo al exilio Mas nunca me eché con lirio ni camino tiene nadie Confundir la marihuana con otro amigo en el aire Encontrarte una obra de arte en cada esquina Sin saber que en alguna de ellas podías perder la vida Las papas, el dinero no importaba Es inscrita, que orgullo estar bendito por el norte del sur Te hago el amor en una acera para arrancarte el glamour Ensuciar tu libertad con esclavitud Es imposible que la tormenta pueda encontrar plenitud Y hasta el ataúd me llevo Mi voluntad es frágil, ¿cómo sabes si me entrego? La sensación de rabia con las carencias de apego Que me hace superarte para probarte de nuevo Y hasta el ataúd me llevo Si solo sé que me muero, pues me atrevo Esto parece un puto juego Suerte hasta la muerte y empezamos de nuevo Si a mí solo me mantiene un hilo y es delgado Que me tiene la locura de un poeta despechado Maldito desalvado, descapacitado Recurrente a beber de la fuente de los trastornados Si mi soporte ha metado, mis sentidos vital conectados A una bestia interna que solo mantiene un candado oxidado Quiero sentirme feliz con mi triste pasado Para que los salvazos no dañen a mis allegados Y hasta el ataúd me llevo Mi voluntad es frágil, ¿cómo sabes si me entrego? La sensación de rabia con las carencias de apego Que me hacen superarte para probarte de nuevo Estoy con la mirada perdida Buscando esperanza e inocencia Ya no quiero entender qué dices Solo sentir dos frecuencias Se acaba el tiempo como mis ganas de la opulencia Pregunto por mis sueños que se murieron en la adolescencia ¿Y qué es lo que me diferencia del resto? Si cuando quieres hacer el bien Solo te pones pretextos Siguiendo la corriente cuando quieres hacer lo opuesto Solo las personas íntegras podrán llegar a ese puesto Repuesto, pero sin repuestos Nadie sabe lo que hemos vivido Para permitirle jugar lo nuestro Mi mente sigue libre de las limitaciones de mi maestro El sistema me tiene cerrado Pero mi mente salió del secuestro Apesto, pero apasto con el pesto Lamento si te borrastro Como Castro con mis cimientos Los libros me dejan abriendo Si lo escribieras no he trastornado Seguro salgo del 20% Me preocupan tus sentimientos Porque sé de lo que se escapa Si la tristeza te pone violento Son demasiadas voces Pero ninguna de aliento Suele fragmentar las almas O convertirlas en pavimento Estaba pa' ti Poeta observador del viento Que la fragilidad de la vida Le deja la chica y saliendo Si te digo que todo va y mejor te miento Pero puedes cambiar de todo E intentar vivir tu encuentro más sencillo Que cerveza en pan y cigarrillo Intentando atrapar la brusa Pa' meterle en el bolsillo Empártala Pa' que no sepa la violencia A vueltas siluetas Respetas vos en las coñetas Y no tal cual las navetas Creando sus espometas Como mi abuelo cuando nos retan Los recuerdos pesan más Cuando nos meten en la paleta ¿Y cómo vamos? Vamos bien Fácil decirlo Si no eres pobre y no conoces el tarien Si comen cinco comen cien Fácil te lo ganaste Cantando en el tren Quisiera que alguno que te quiera Pero no salen del soté S.O.S.O. Sostente Ante la corriente De rap real Invadiendo tu continente La llama quiso escogerte Exclusivo para vuelos coñetes Pinotito en el tarrete Gritando Decreto de guerra fuerte Nubes grises Vaquillas de negro la urbe El futuro es cárcel Acostante Con incertidumbre Solo hace falta un peón Para que una doble se derrumbe La inteligencia artificial No le gusta que su nombre Producien Y no ensucien el templo Con su prepucio A menos que sea un nacionalista Atacando al Estado ruso Se compuso en Venezuela Hacen elecciones Y los protestantes Reclusos Lanzo a los hijos de Chávez A plena parada de chusos Al gabinete oficialista Y todos los mediocres Que puso Sus conciencias Están negras Como el amo de Maracaibo Por mi sangre Correa de los diapos Dejaré Y a sol que me toquen Bailo Baila Cuando en el beat Se encuentra Lailo Me siento Quajín Finis Bailando al estilo Psycho Entro la base Enfando En mi verso Robo traigo Me por un agujero negro Y el geledicto Que extraigo Alivaca Un conserva Si acule Que da mosaico Me duraré Si de la pared me caigo Mis canciones son semillas Que distribuyen este barco Que solo adictos al ritmo Entenderán Por qué recaigo Como la vez Cabeza juega Aquí se canta Hasta que la garganta Se quiere seca Escúchala Con tu estupepa Aquí se escribe Hasta que se te parda La muñeca Como la vez Cabeza juega Aquí se canta Hasta que la garganta Se quiere seca Escúchala Con tu estupepa Aquí se escribe Hasta que se te parda Y ya está la muñeca Pero ahora Todo Que no, 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 como que no, o que no, u ou, uDUU,ütDU, OU, d Thanks a raz Goodman ¡Suscríbete al canal!